Mira, como los estadounidenses tienen la tradición de darse un beso debajo del muérdago, acá es debajo del chorizo. Nos besamos debajo del chorizo. Hola amigos, sean bienvenidos a una aventura más. Así está la cosa, son las 5.50 de la mañana. Es lunes, aún no amanece. Nos encontramos en Puebla, chula, chula Puebla. Y vamos para la Ciudad de México, que está aproximadamente 3 horas, 2 horas y media, si bien nos va. Es una delicia estar en la calle en estos momentos. No hay coches, está completamente despejado. Bueno, no hay coches, literalmente es imposible. Pero observen esto, esta es una calle que por lo general está repleta de tráfico. Y oh sí, madrugar es chido. Tenemos un evento al cual llegar a las 6 de la mañana. No hay mucho tiempo que perder. Hagámoslo. No cabe duda de que ya entramos a la ciudad. Literalmente el momento en el que entras es el momento en el que empieza todo el caos. Observen lo que calcula el mapa. Una distancia de 2 kilómetros. Vamos a estar atorados 12 minutos. 12 minutos yendo así a velocidad tortuga. Las motos en la ciudad es algo que me parece muy molesto porque se meten así de la nada. Hacen sus caravanas. Ahí viene otra pequeña caravana, chéquense. Ahí va una. Otra. El plan original era llegar a mi hogar, dejar el coche ahí e irnos al evento al que tenemos que llegar en metro o en taxi, como sea. Pero no nos va a dar tiempo, amigos míos. Tendremos que llegar en coche, a ver si hay donde estacionarnos. Esto, esto que están presenciando, este pequeño desastre. Estas motos por doquier metiéndose entre los coches. A esto exactamente me refería cuando en el video pasado les dije que no me gusta manejar en la ciudad. Observen esto que está pasando. Es una camioneta en el carril del metrobús. Ese hombre está desquiciado. Esto se va a descontrolar. Encontrar este lugar me tomó 15 minutos. 15 minutos, estoy dando vueltas. Hemos llegado. Ah, esto es a lo que venimos, amigos míos. Tu mamá miente a las 10 de la mañana. Me citaron a las 9. Llegamos, de hecho, dos minutos antes. Y eso que el tráfico estuvo garrafal, amigos míos. Un poco de fruta para empezar bien el día. Uy, no. Estos me encantan. Chequen esto. Rellenos de chocolate. Esta es la razón de la vida explicada en un pan. Siempre que vengo a este tipo de eventos es curioso. Porque chequense todos los medios, el nivel de cámaras que traen. Chequense, ese es como del tamaño de mi brazo. Ese flash es del tamaño de mi pierna. Y yo, si vieran la camarita que utilizo para grabar, vaya. ¿Qué tal mi camarita, eh? Bien, eh. Está cool, ¿no? Con todo. No mentían cuando decían palomitas. Pequeñas, pequeñas palomitas. El evento no duró mucho. Regresé a mi hogar. Tomé una siesta. Y me rasuré. Ahora me dispongo a ir a comprar un regalo para mi madre. Porque mañana es 10 de mayo. Ustedes posiblemente vean esto un día después del día de las madres. Pero es algo que me tiene frustrado. Me tiene confundido. No sé qué le voy a regalar. Es difícil regalar algo ideal. ¿Cómo encontrar el regalo perfecto? ¿Qué es el regalo perfecto? Por cierto, no sé qué tan socialmente correcto es que esté usando gafas en este instante. La verdad es que el día está muy nublado, muy gris. Pero en verdad tenía ganas de portar las épicas gafas. Pregunté por Twitter. La gente me dijo que siguiera a mi corazón. Que hiciera lo que mi ser interno me ordenara. Así que en eso estoy, amigos míos. Y me siento cool. Me siento bastante cool. No se los voy a negar. Ok, vamos a escoger este regalo. No sé qué regalarle a mi mamá. ¿Qué me recomiendas regalarle? Un perfume o una bolsa, ropa. Pues te puedo recomendar un suéter. Un suéter. Podríamos encontrarlo aquí. Aquí. Aquí, supongo. Pero a mi mamá siento que no le gusta que le regalen ropa. Como que ella tiene su propio estilo. Un estilo único. Que solamente ella puede combinar perfectamente. Entonces si le regalas una prenda es posible que rompas con su vibra. Rezgos. ¿Qué me recomiendas regalarle? Regalarle a tu mamá. O sea, unas flores estaría bien. O unos chocolates. Chocolates. Sería una buena opción. Una opción fácil, sencilla. Pero curiosamente, amigos míos. Mi madre es alérgica al chocolate. Algo que sí sé que le encanta a mi mamá son los libros. Y lo que le encanta aún más son los libros en inglés. En verdad los devora. Los lee como si no hubiera mañana. Le regalas un libro y a la semana. Dos semanas cuando mucho es como. Ah sí, ya lo acabé. Ya me compré otros dos. Wow. Es impresionante. En verdad es una lectora voraz. Y en eso sí no es exigente realmente. Como que es de esas personas que le agarran el chiste a todo tipo de historia. Que pueden leer hasta el libro más sencillo. Y van a profundizar muchísimo. Le van a encontrar un sentido increíble. Ok, entonces vamos a llevarle un libro. Otro libro. Stephen King siempre es bueno. Paulo Coelho Adulterio. A Neil Steele porque a todo el mundo le gusta a Neil Steele. Sobre todo a las mamás. Y el libro de la vida. Porque si vivir es chido. El libro de la vida debe ser. Oh vaya que chido. The Happiness Project. Le vamos a llevar este pelador de ajos en forma de una pasta gigante. Voy a llevar unos documentales. Estos en verdad son para mí. Me encanta todo el rollo de los documentales. Pero supongo que los puedo ver con ella. Así que serán libros. Unos cuantos detallitos. Yo sé que a mi mamá le gustan las curiosidades. Y le escribí una carta. Porque creo que el mejor regalo es ese que demuestra cuánto conoces a la persona que lo recibirá. No importa si es un regalo pequeño o grande. Si es una simple muestra de cariño. Porque son los pequeños detalles que sólo tú conoces de esa persona. Lo que lo hace especial. Miren quién se estaba escondiendo. Feliz día mamá. Mi amor te amo. ¿Cuánto tiempo llevamos parada ahí? No te oí que llegaste en el taxi. Comienza el día con mi madre. Primera parada el salón de belleza. ¿Por qué? ¿Por qué vinimos al salón de belleza? Pues para que me controlen esta salvajeza. Corte de pelo. Vamos. Qué guapa. Acá es el milagro. Así la vamos a dejar más guapa. ¿Qué tal? ¿Cómo la ven? ¿Cómo te sientes? ¿Más guapa? Sí, me consienten mucho en este lugar. Qué manejable quedó. Siguiente parada. El mercado. ¿Por qué estamos en el mercado mamá? ¿A qué vinimos? Vamos a comprar unos jacales. Oh, tal vez ropa interior. ¿No gustas? No, gracias. Hoy no. Opertón en ropa interior. Pues acá hay unos jacales. ¿No quieres llevarlos de una vez? Pues es que no. Esto no lo pego. El de la verdura tal vez vende. Oye, disculpa, ¿vendes jacales de madera? Sí. Mira, como los estadounidenses tienen la tradición de darse un beso debajo del muérdago, acá es debajo del chorizo. Nos besamos debajo del chorizo. Misión cumplida. Tenemos los guacales. ¿Cuál va a ser la siguiente parada, mamá? Bingo. Vamos al bingo. Ustedes no lo saben, pero a mi mamá le encanta, le encanta el bingo. Así que ya lo oyeron. Siguiente parada, el bingo. No ganamos nada. En una partida yo gané 22 pesos. Me sentí feliz. ¿A ti cómo te fue? Pues gané con los puntos, pero nada más. Nos vamos derrotados, con las manos vacías, pero contentos porque pasamos un excelente día juntos. Nos vamos a cenar, a acabar este día perfectamente. Cada que tengan la oportunidad, pasen tiempo de calidad con sus mamás guapísimas. Aprovechenlas mientras están con nosotros. En verdad, esperamos que les haya gustado este video, que lo hayan disfrutado. Nos vemos en unos días con un video nuevo. Adiós, pinpollo. Adiós, pinpollo.